Somos de la Unidad de Coteca Mundial, el grupo ganador de la Feria de Proyectos Escolares con el tema de Balón Mano. Fue un proyecto bastante trabajoso para nosotros, pero al final nos dejó muchas sensaciones positivas. Yo los quiero invitar a que participen en esta feria ya que las sensaciones son muy satisfactorias. El Gobierno de Todos